Hola hola a todos y bienvenidos a Historia Full Bueno en el video anterior hablamos acerca de los pueblos túrquicos así que en el video de hoy vamos a hablar acerca del imperio otomano la primera parte así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema Bueno antes de continuar con el tema quisiera hacer una breve aclaración si quieren conocer la historia de los pueblos túrquicos anteriores a los otomanos les recomiendo que observen el video de los pueblos túrquicos que está en la lista de reproducción anterior a este video y también pues voy a dejar el link de dicho video en la descripción de este video así que sin nada más que agregar pues seguimos con el tema El origen de los turcos otomanos se puede encontrar en las estepas de Asia Central en la región del Turquestán fueron una etnia dedicada a la ganadería en especial a la de caballos y al comercio con prácticas seminomas los pueblos túrquicos se comenzaron a relacionar con los musulmanes en la región de la transociana y adoptaron el islam en su rama suní las primeras entradas de tribus túrquicas en la región se produjeron en el ámbito militar cuando los ejércitos del califato abasí necesitaron soldados para sus luchas internas y contra los cristianos y bizantinos esto sucedió durante el siglo IX en el siglo X durante la división árabe los turcos comenzaron a infiltrarse en las estructuras árabes y en la administración y en el ejército la ocupación de los turcos se dio en dos fases la primera el asentamiento de tribus túrquicas en la región de Anatolia y la segunda la lucha contra el imperio bizantino al que terminaron destruyendo la tribu turca de los Ogus tuvo su propia dinastía la dinastía Seljucia la que bajo su mando agrupó todos los pueblos túrquicos tras la caída del imperio túrquico Goturk los seljucias turcos comenzaron a dominar a la dinastía Ghaznavia y a la dinastía Buyí y luego emprendieron campañas militares contra el imperio bizantino sometiendo de esta manera a Medio Oriente y casi toda Anatolia bajo su control esto se logró durante la batalla de Mansikert del año 1071 cuando los turcos seljucias derrotaron al ejército bizantino permitiendo que los seljucias crearan un gran sultanato que abarcaba Irán e Irak en el año 1243 una invasión mongola comandada por el Han Batu de la Horda de Oro acabó con el imperio seljucia además también de las luchas internas antes de las invasiones mongolas y de los problemas internos los seljucias crearon el sultanato de Rum a expensas de las conquistas a los bizantinos los seljucias turcos también tuvieron un importante papel en las cruzadas al menos en las tres primeras cruzadas durante la cruzada veneciana y en la quinta cruzada como aliados de los europeos contra la dinastía árabe Ayubí el resto de las cruzadas participaron los sultanatos sirios y egipcios que no tenían nada que ver con los turcos la participación de los turcos seljucias en las cruzadas puede resumirse de la siguiente manera cuando los seljucias conquistaron los territorios bizantinos ellos comenzaron a masacrar cristianos peregrinos que viajaban a tierra santa durante el dominio persa y luego durante los dos primeros imperios árabes ellos trataron con amabilidad y respeto a los cristianos que peregrinaban sin embargo los turcos debido a su reciente conversión al islam eran menos tolerantes con los cristianos y con los judíos estas noticias de masacres a los cristianos llegaron a los oídos del papa y también a los oídos de los reinos cristianos europeos occidentales además de la llamada de auxilio del emperador Alejo I de Conmeno quien estaba perdiendo territorios bizantinos ante el avance de los turcos seljucias el papa urbano II predicó la guerra santa en Europa durante el concilio de Clermont en el año 1095 cabe destacar que los europeos desde antes ya pretendían una guerra santa contra los musulmanes durante el papado de Alejandro II quien predicó la guerra santa contra los musulmanes en el marco de la reconquista española otro intento de cruzada fue promovida por el papa Gregorio VII ante la derrota bizantina en la batalla de Mansiquert en todo caso el mensaje de Deus Bult o Dios lo quiere motivó a miles de europeos este primer movimiento de los cruzados fue conocido como la cruzada de los pobres ya que muchos campesinos europeos con sus familias sin entrenamiento militar dirigidos por la pequeña nobleza marcharon haciendo estragos en Hungría y cuando llegaron a Anatolia enfrentaron a los seljucias turcos obteniendo una victoria inicial pero ellos descuidaron la retaguardia y los turcos los derrotaron y los esclavizaron después de esto los nobles, príncipes y varones europeos más preparados militarmente y organizados partieron a Constantinopla en orden y comenzaron la marcha a Jerusalén los turcos seljucias y los turcos del sultanato de Rum fueron derrotados por los ejércitos cruzados luego los cristianos tomaron Edesa, Antioquia y Jerusalén formando los estados cruzados cuando los cruzados entraron en la ciudad de Jerusalén en el año 1099 realizaron grandes matanzas de musulmanes y judíos y según los textos de la época la sangre de los asesinados llegaba a los tobillos de los caballeros cruzados cristianos en estas batallas fueron derrotados los turcos seljucias, los turcos del sultanato de Rum y los egipcios fatimíes, la siguiente cruzada en la que participaron los seljucias turcos fue durante la cruzada veneciana, los venecianos eran un estado marítimo comercial que lanzó una expedición con los cruzados a tierra santa con el fin de ampliar sus rutas comerciales, los venecianos eran conocidos como el parásito del Adriático ya que ellos y los genoveses se beneficiaban de varios estados circundantes como el imperio bizantino apoyando a uno y a otro bando sin importarles nada más que sus propios intereses comerciales, los turcos musulmanes y los fatimíes egipcios contraatacaron y derrotaron a los cruzados francos en la batalla de Águer Sanguinis causando un grave daño a los estados cruzados, el falduino segundo de Jerusalén pidió ayuda al papa calixto segundo quien envió la solicitud a venecia para que ellos se hicieran cargo, los venecianos vieron la oportunidad de aumentar sus riquezas y tomaron la isla de corfo al imperio bizantino y luego conquistaron la ciudad de tiro donde los fatimíes y los turcos seljucias fueron derrotados, la participación de los turcos continuarían la siguiente cruzada, en la segunda cruzada los estados europeos en tierra santa se fueron acostumbrando a lujosas comodidades, pero para los musulmanes estas invasiones de europeos cristianos no eran más que invasiones de pueblos bárbaros poco civilizados y de las frías tierras del norte, de esta manera en el mundo árabe fue creciendo la yihad o la guerra santa, el sentimiento fue explotado por caudillos musulmanes quienes lograron unificar algunas dinastías rivales entre ellos y juntos se lanzaron a la conquista de los reinos cristianos, los turcos bajo el mando del sultán cengui atacaron a los cristianos del condado de edesa y derrotaron a los cruzados francos, después de la pérdida del estado cruzado de edesa el papa eugenio tercero proclamó la segunda cruzada, la segunda cruzada fue generada en el año 1145 y contó con el liderazgo de varios reyes europeos como luís octavo de francia y conrado tercero de alemania, el sultán turcos el yucidas cengui atavec de monzul conquistó la ciudad de alepo que era la clave de siria y tanto cengui como balduino segundo de jerusalén centraron sus objetivos en la ciudad de damasco, sin embargo los cruzados de balduino fueron derrotados en las afueras de la ciudad y damasco pertenecía a la dinastía de los burias que eran otra dinastía musulmana, ellos no querían que los turcos el yucidas de cengui ocuparan la ciudad, de esta manera cuando los el yucidas de cengui asediaron la ciudad de damasco, los musulmanes burias se aliaron con los cruzados del rey fulco de jerusalén, en el año 1144 los cruzados del rey joselino segundo se aliaron con los ortoquías quienes eran una tribu turquica musulmana y ambos ejércitos se enfrentaron a la ciudad de alepo contra el ejército sel yucida de cengui, sin embargo el turco cengui sus ejércitos el yucidas atacaron la ciudad de edesa la cual asedió y ocupó, gracias a esta victoria sobre los cristianos cengui fue proclamado en el mundo islámico como defensor de la fe islámica cengui sería asesinado tiempo después por un esclavo y su hijo nur al-din asumió el mando y derrotó a los cruzados que en un intento lanzaron una contraofensiva para recuperar edesa, cuando empezó la segunda cruzada los cruzados alemanes bajo el mando de conrado marcharon contra el sultanato de ron, los alemanes se dividieron en dos grupos, el grupo de conrado fue destruido por los turcos sel yucidas en la batalla de dor y leo en el año 1147, sin embargo los turcos continuaron hostigando a los alemanes e incluso conrado fue herido, mientras tanto el segundo grupo de alemanes fue masacrado por los turcos sel yucidas cuando se dirigían a la zona mediterránea, el segundo grupo de alemanes era comandado por Otto de Freising, luego llegó el segundo grupo de cruzados, quienes eran franceses, comandados por Luis VIII, los franceses siguieron la ruta alemana y llegaron a la ciudad de Nicea donde se encontraron con los caballeros alemanes sobrevivientes después del ataque de los turcos, las fuerzas combinadas de cruzados franceses y cruzados alemanes avanzaron a las afueras de la ciudad de Feso pero los turcos sel yucidas los estaban esperando y los derrotaron, debido al ataque inesperado los franceses y alemanes se separaron en medio de la confusión de la batalla, algunas tropas cruzadas sobrevivientes trataron de llegar a la ciudad de Adalia pero fueron hostigados por los turcos ya que los sel yucidas turcos quemaron las tierras circundantes y los cruzados no pudieron alimentarse, casi todos los cruzados murieron por el hambre, las enfermedades y el ataque de los turcos, algunas tropas cruzadas lograron llegar a Jerusalén, sin embargo los líderes de las cruzadas europeas al ver el estado en el que llegaban sus soldados decidieron contraatacar en la ciudad de Damasco, los cruzados avanzaron y sitiaron la ciudad de Damasco derrotando a los turcos en su avance, sin embargo el sultán Nur al-Din y sus ejércitos turcos sel yucidas llegaron como refuerzos junto con otras unidades árabes y los cruzados fueron derrotados y se retiraron a la ciudad de Jerusalén, debido a estas derrotas continuas los cruzados sufrieron luchas entre ellos y se separaron en medio de mutuas discordias, los musulmanes mientras tanto se agruparon bajo el mando de la dinastía sel yucida quienes se establecieron en Damasco, los cruzados ante la incapacidad de tomar la ciudad de Damasco lanzaron ataques hacia el sur hacia las ciudades egipcias del sultanato Fatimí tomándolas en el año 1171, ante esto el sultán Nur al-Din aprovechó la oportunidad para tomar el sultanato Fatimí ya que él quería que el sultanato Fatimí fuera parte de su dinastía sel yucida turca, así que él envió a uno de sus generales de confianza y éste se llevó a su joven sobrino llamado Salahíno, juntos llegaron al egipto Fatimí donde el general murió y el mando lo asumió su sobrino Salahíno quien acabó con el sultanato Fatimí y fundó su propio sultanato llamado el sultanato Ayubí, Salahíno bajo su mando reunió a Egipto y a Siria y luego Salahíno rodeó a los reinos cristianos y tomó en el año 1187 la ciudad de Jerusalén y conquistó todos los reinos cristianos a excepción de sus capitales, Salahíno era kurdo que es un pueblo iranio y él creó su sultanato Ayubí siendo proclamado sultán de Egipto y de Siria, de esta manera bajo el mando de Salahíno y la dinastía Ayubí, ellos se encargaron de la defensa del islam frente a los cruzados y de esta manera terminó la participación turca selyucida de las cruzadas, sin embargo el sultanato turco de Rum y varias tribus turquicas musulmanas estuvieron dentro de las filas de los ejércitos musulmanes de Salahíno en la tercera cruzada e incluso en las cruzadas posteriores, tras la pérdida de la ciudad de Jerusalén el papa Gregorio VIII proclamó una nueva cruzada, los reyes europeos Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico y Felipe II de Francia asumieron el mando de la cruzada, el día 18 de mayo de 1190 el ejército alemán de Federico I Barbarroja atacó a los turcos del sultanato de Rum y tomó su capital, sin embargo el día 10 de junio del mismo año el emperador Federico I Barbarroja cayó de su caballo cuando trataba de cruzar el río Celeb y se ahogó, el ejército alemán de Barbarroja se disbandó y algunos murieron por la peste, otros regresaron a Alemania y algunos continuaron luchando, Salahíno y sus ejércitos atacaron la ciudad de Tiro pero no lograron tomarla, Ricardo Corazón de León y Felipe II de Francia y Leopoldo V de Austria atacaron la ciudad de Acre tomándola, los cruzados entraron en luchas entre ellos por el botín de la ciudad de Acre, de esta manera Felipe II de Francia regresó a su país natal y Leopoldo V abandonó la ciudad, Ricardo avanzó con sus cruzados y enfrentó a las fuerzas de Salahíno donde derrotó a los ejércitos musulmanes, Salahíno lanzó un nuevo ataque a la ciudad de Jafa pero fue derrotado también, de esta manera después de muchas batallas Salahíno y Ricardo firmaron el tratado de paz en el que Jerusalén seguiría en manos musulmanas y los cristianos desarmados podrían peregrinar a Jerusalén sin problemas, sin embargo tiempo después Ricardo moriría en guerra contra Francia y Salahíno murió un año después de la partida de Ricardo, en el futuro sucedería la cuarta cruzada pero sería ante cristianos occidentales y el imperio bizantino, la última cruzada en la que participaría el sultanato turco de Rum sería en la quinta cruzada pero no en defensa del mundo islámico sino por sus propios intereses aliándose con los cruzados contra el imperio ayubí árabe, la quinta cruzada fue proclamada por los papas Inocencio III y Honorio III, los cruzados fueron dirigidos por los húngaros de rey Andrés II y Leopoldo VI de Austria, los cruzados tomaron la ciudad de Amieta en Egipto, los turcos elyucías del sultanato de Rum atacaron a los ayubíes en la región de Siria, los cruzados avanzaron a la ciudad de El Cairo en Egipto pero fueron derrotados por la dinastía ayubí y en Siria los ayubís también derrotaron a los turcos elyucías del sultanato de Rum que querían aumentar su poder a expensas de los territorios de la dinastía ayubí, después durante las otras cruzadas restantes los musulmanes egipcios se enfrentaron a los cruzados y de esta manera terminó la participación de los elyucías turcos y de los elyucías turcos del sultanato de Rum en las cruzadas, tiempo después las luchas internas, las divisiones y las invasiones del imperio mongol acabaron con la dinastía turca selyucía, el sultanato turco selyucía de Rum al encontrarse en la región de Anatolia resistió un poco más pero al final se dividió por los mismos motivos, las luchas internas e invasiones mongolas, uno de los pueblos que surgió tras la caída del sultanato turco de Rum fueron los osmanlíes conocidos en occidente como los otomanos, bueno hasta acá llega el vídeo si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike, en el siguiente vídeo continuaremos hablando acerca de la historia del imperio otomano la segunda parte así que sin nada más que agregar nos vemos hasta el siguiente vídeo y gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!